Sí, nosotros sabemos que tenemos que seguir nuestro camino, ir peleando partido a partido, salir a ganar los tres puntos en las cinco finales que quedan y en el último partido se decidirá si estamos ahí, si hemos conseguido el campeonato o no, pero nosotros vamos a luchar por ello seguro. Sí, como ya hemos comentado ya te dije, en su día que marqué el otro día el primer gol, pues eso que intentaría que fueran los máximos posibles de aquí a final de temporada y nada, todo lo que puede ayudar al equipo, pues bienvenido sea y muy contento. Sí, ha sido un trabajo, ya te digo, muy bueno, muy duro de todos los que hemos participado en el terreno de juego, también Dani, la verdad es que hay que agradecerle el trabajo que ha hecho, está espectacular y nada, a seguir que queda lo más difícil y lo más bonito también. Sí, al final estamos todos muy enchufados, sabemos que tenemos una plantilla muy competitiva con jugadores de mucho nivel, que en cualquier partido puede entrar el que sea, a mí me tocó la semana pasada descansar, hoy me ha tocado partir desde el once y creo que esa es la clave, que el que entre sepa lo que tiene que hacer, del 100% cada minuto que esté dentro del campo y en cuanto no se pueda más, pues siempre hay compañeros que van a dar el mismo nivel o más seguro. Sí, yo creo que nos ha faltado eso, nos ha faltado poder matar el partido con ese 2-0 que hemos tenido varias ocasiones, yo también he tenido una de ellas en la primera parte, pero bueno, al final, como hemos dicho también en el descanso, si no podíamos matarlo, había que saber sufrir y creo que hemos sabido sufrir bien, tampoco hemos concedido grandes ocasiones y al final el trabajo ha sido muy bueno y creo que nos hemos merecido los tres puntos. Sí, al principio la verdad es que me costó mucho, venir de una lesión tan larga era complicado y ahora la verdad es que me encuentro muy bien, llevo muchas semanas con el partido, me encuentro muy bien y todo lo que pueda ayudar y el míster me dé confianza, pues mucho mejor.